Vamos a estar fuertes. Veamos si está en el ocierto. A partir de los 50 años, tus huesos pierden calcio, pudiendo bajar su densidad, siendo una causa del riesgo de fracturas por osteoporosis. Emcia con vitamina D, concibe 500 miligramas de hidrato de calcio, de parte de absorción, para ayudar a reducir la pérdida de minerales, y mantener tus huesos fuertes. Y no me la pérdida más a tus huesos. Emcia, el experto en huesos. Está ocurriendo. Está ocurriendo, es de siempre, ahora también. ¡Qué pazúcares! Eres impulsos. Eres fuerza. Y en ese es hermoso poder hacer que el mundo fluya. Son las visitas en el terreno. Fonbella, un agua en fibra de la lucha. Y además, pero por cierto, en pureta se baja en sol. Fonbella, tela, de lucha. Descubre la irresistible tableta en el oído. Un cremoso corazón de leche con galleta de olio. Un creyente de tierno, chocolate Milka. Y ahora, prueba también la nueva tableta Milka Chips Ahoy. Milka, atrévete a ser tierno.